hola amigos cómo están este hoy quiero compartir una nueva experiencia en una tienda ya conocemos las normales que son como Mercado Libre Wings este ebay etc esta tienda es nueva este me metí a un grupo se llama muchos de ustedes lo han de conocer se llama Doto la tienda se llama Doto fue mi primer compra hoy hoy 23 de mayo pues si me dio un poquito de miedo porque es es dinero porque puedes perder si si no es de confianza estuve buscando muchos este videos aquí en youtube pero no encontré ninguno que que tuviera una experiencia o una referencia ellos dicen que son que vienen de Mercado Libre que están respaldados de ellos y si me atreví a comprar este un control para una Vopro me salió muy barata la verdad el precio estaba muy accesible el control costaba 1299 si no mal recuerdo ya subiré las fotos aquí en el video también tienen ya una aplicación me ha gustado mucho como les digo si me di un poco de miedo porque ya no sabía pero atienden muy rápido por medio de el mensaje o pueden marcar y les contesto muy rápido son muy sencillos muy buena onda este este mi paquete no llegaba y si estaba muy este preocupado porque te sirvió de que onda porque donde está mi paquete y al suscribirme en página doto.com.mx este están regalando 200 pesos si no mal recuerdo y este en la compra mínima de de 1500 para arriba pero me llegó una promoción a mí este porque chequeé este el control que lo vi por medio de facebook y y me regalaron 200 pesos con un código que me mandaron pues una promoción y me salió en 1099 pesos el control y la verdad aquí ya tengo mi paquete mi paquete así se llama dot.com ya está medio medio abierto porque una personilla ahí que se metió y lo quería abrir aquí está el paquetito y los quería compartir esto es todo padre que pues me sucedió ya había experimentado con varias tiendas con las que ya he mencionado y pues esta también está muy buena apóyenlos ellos están allá por no recuerdo bien pero si están aquí en el distrito federal es lo más de Tecamachal como parece y este no he ido a las tiendas pero le comento lo pueden encontrar en dot.com.mx o está en la play store está desde la lab esto es porque la verdad muchas personas quieren barato o o el precio es muy bajo para para lo que luego cuesta en otros lados y pues me ha gustado y espero que que ustedes también tengan esta bonita experiencia y hay muchos este cupones que dan ellos ellos mismos y he visto experiencias en facebook estoy en un grupo de se llama Doto y le dicen tío Doto y pues espero que que tengan una experiencia igual que la mía bonita y que les llegue aquí está la experiencia y voy a sacar fotos de cómo está el paquete ya abierto y lo que contiene y y y y y y y y bueno amigos pues ya hemos este acabado con este vídeo gracias por ver este vídeo espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta luego